Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. La fe no siempre te ayuda a salir del problema. Te lleva a través del problema. La fe no siempre te quita el dolor. Te da la habilidad de manejar el dolor. La fe no te saca de la tormenta. Te da paz en la tormenta. Gracias por estar conmigo en esta mañana para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Isaías. Domingo 27 de Diciembre, titulado Oíd Cielos. No es algo liviano pecar contra Dios, erigir la perversa voluntad del hombre en oposición a la voluntad de su Hacedor. Conviene a los mejores intereses de los hombres, aún en este mundo, obedecer los mandamientos de Dios. Y conviene, por cierto, a su eterno interés someterse a Dios y estar en paz con Él. De todas las criaturas que Dios ha hecho sobre la tierra, sólo el hombre se ha revelado. Sin embargo, posee facultades de razonamiento para comprender las exigencias de la ley divina y una conciencia para sentir la culpabilidad de la transgresión por una parte y la paz y el gozo de la obediencia por la otra. Dios lo hizo un agente moral libre, para obedecer o desobedecer. La recompensa de la vida eterna, un eterno peso de gloria, se promete a los que hacen la voluntad de Dios, en tanto que la amenaza de su ira pende sobre los que desafían su ley. La Edificación del Carácter, páginas 74 y 75 La historia del pasado demuestra que el diablo se mantiene activo y trabajando. A él le es imposible tanto estar ocioso como ser inofensivo. Satanás ocupó su lugar en un único árbol para poner en peligro la seguridad de Adán y Eva. Era su plan atraer a la sagrada pareja hacia aquel solo árbol para que hicieran precisamente lo que Dios dijo que no debían hacer. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No estaban en peligro si se acercaban a cualquier otro árbol. Cuán razonables fueron sus palabras. Hecho mano de los mismos argumentos que emplea hoy. La lisongia, la envidia, la desconfianza, la duda y la incredulidad. Si Satanás fue tan astuto en el principio, ¿cómo será ahora después de haber adquirido miles de años de experiencia? No obstante, Dios y sus santos ángeles y todos aquellos que viven en obediencia a toda la voluntad revelada de Dios son más sabios que él. La sutileza de Satanás no disminuirá, pero la sabiduría dada a los hombres a través de su conexión vital con la fuente de toda luz y conocimiento divinos será dada en proporción con las estratagemas y astucias del enemigo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 476 Miremos hoy al mundo en abierta rebelión contra Dios. Esta es una verdad, una generación rebelde, llena de ingratitud, formalismo, falsedad, orgullo y apostasía. Los hombres descuidan la Biblia y odian la verdad. Jesús ve su ley rechazada, su amor despreciado, sus embajadores tratados con indiferencia. Él habló por su misericordia, pero éstas no han sido reconocidas. Él dirigió advertencias, pero éstas no han sido escuchadas. Los atrios del templo del alma humana han sido trocados en lugares de tráfico profano. El egoísmo, la envidia, el orgullo y la malicia son las cosas que se cultivan. Muchos no vacilan en burlarse de la palabra de Dios. Los que creen esa palabra, tal como se expresa, son ridiculizados. Existe un desprecio cada vez mayor por la ley y el orden y se debe directamente a una violación de las claras órdenes de Jehová. La violencia y los crímenes son resultados del hecho de que la humanidad se ha desviado de la senda de la obediencia. Miremos la desgracia y la miseria de las multitudes que adoran ante los ídolos y buscan en vano felicidad y paz. Profetas y Reyes, páginas 137 y 138 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!